El gobierno de Emmanuel Macron anunció su primer gran decisión de este, su segundo mandato. Francia nacionalizará la electricidad, haciéndose cargo del 100% del capital de la empresa federal que actualmente gestiona el servicio. En cuanto a consecuencias de la guerra y a los desafíos colosos a venir, nosotros debemos tomar decisiones que, sobre estos bancos, otros pudieron tomar antes de nosotros, en una época de la historia, donde el país también debía ganar la batalla de la energía y de la producción. Es por eso que confirmo hoy la intención del Estado de detener 100% del capital de la empresa federal. Ante la Asamblea Nacional Francesa, la primer ministra del país, Elisabeth Bourne, presentó el plan de gobierno que desarrollará la administración del presidente Macron. Si bien el gobierno ya controlaba el 84% de la empresa, ahora pasará a una nacionalización completa, demostrando sus preocupaciones por la guerra en Ucrania y el impacto que este conflicto tiene sobre el mercado energético europeo. Esta evolución permitirá a EDF de renforcer su capacidad a mener, en los mejores niveles, de proyectos ambiciosos y indispensables para nuestro futuro energético. El gobierno galo afirmó que con ello espera sentar un precedente para que otras naciones europeas tiendan a nacionalizar sectores energéticos, ante las constantes amenazas rusas respecto a los recortes de gas hacia el viejo continente y la advertencia de que la guerra en Ucrania será larga. Esto supone un cambio de estrategia respecto al uso y consumo energético en todo el bloque continental. El gobierno de la República, en la República, es decir, consumir menos. Si nuestro país es menos dependable del gas que nuestros vecinos, no podemos crecer o hacer crecer que las decisiones unilatérales de la Rusia nos épargneran. Si la Rusia venía a couper sus exportaciones de gas, nosotros también seríamos touchados. Y mientras Francia pretende marcar tendencia, la presidenta de la Comisión Europea advirtió sobre nuevos recortes y escasez en el suministro de gas que podría aplicar Rusia, ante lo cual pidió a los miembros acelerar convenios internacionales para proveer suministros y tener unidad entre socios europeos, a fin de no depender más de los combustibles rusos. Es un tiempo difícil ahora. Rusia nos está deliberadamente cortando parcialmente de gas ruso ruso. Y tenemos que estar preparados. Hay dos puntos importantes. Tenemos una idea muy clara, si necesitamos un corteño, lo hacemos en una manera inteligente. Y, segundo, un gran tema, solidaridad, energía-solidaridad. Estamos conectados a través de las piscinas. Tenemos todos estos interconectores. Porque siempre podemos tener los flujos de inversión. Entonces necesitamos un buen plan común, que la energía flue, o el gas flue, donde se necesita el más necesario. Alemania es una de las naciones que más ha sido precavida en este asunto. Y si bien no descarta que pueda haber nuevos recortes de gas, asegura que no permitirán que el problema desencadene una crisis en todo el continente. No vamos a dejar que tengamos un efecto sistémico en el mercado europeo y europeo. Desde marzo pasado, la importación mensual de gas ruso hacia Europa ha caído un 33%, mientras que las exportaciones de gas desde los Estados Unidos a los países europeos se ha triplicado en el mismo periodo. Rodrigo Muñoz, Canal 14.